La carrera de zapatillas Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron temprano. ¿Por qué? Era el día de la gran carrera de zapatillas. A las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago. También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás. Así que comenzó a burlarse de sus amigos. Ja, 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 ja. Se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. Ojo, ojo. Se reía del rinoceronte que era tan gorda. Je, 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 je. Se reía del elefante por su trompa larga. Y entonces llegó la hora de la larga. El zorro llevaba unas zapatillas en raya, amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con moñas muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjadas. La tortuga se puso en una zapatilla blanca como las nubes. Y cuando estaba a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar, desesperada. Es que era tan alta que no se podía atarse los cordones de sus zapatillas. Ja, 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 ja. Que alguien me ayude, gritó la jirafa. Y todos los animales se quedaron mirándola. El zorro se fue a hablar con ella. Y le dijo, tú te reíste de los demás animales. Porque eran tan diferentes. Es cierto, todos somos diferentes. Pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. Entonces la jirafa pedió perdón. Todos por haberse reído. Pronto vinieron las omegas que treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. Finalmente se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparado, listos, ya. Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga. Que aprendió y además había aprendido qué significaba la amistad.